... ...hay que tener una visión de globalidad... ...de cuáles son las necesidades de la población... ...de segmentar esa población y de ver... ...cómo se tiene que responder a cada una de esas necesidades... ...lo que no es una política de vivienda es... ...vamos a construir 300 viviendas en este solar... ...vamos a hacer esta línea de crédito, no sé qué... ...no, no, cada segmento de necesidades tiene su respuesta... ...y eso es una de las conclusiones... ...segundo, que no lo puede hacer el sector público solo... ...entre otras cosas porque en Guatemala el sector público... ...es un sector muy pequeño... ...no tenéis más que un 10% de sector público... ...en Francia es un 56... ...en Alemania es un 46... ...en Estados Unidos, que el sector público es pequeño... ...es un 37... ...por lo tanto vosotros no tenéis... ...el que el sector público funcione mal... ...no es argumento para no incrementarlo... ...si funciona mal y estáis descontentos con el sector público... ...lo mejoras y lo aumentas... ...en la medida que tengamos la voluntad... ...de realmente poder implementar todo lo que se hable hoy... ...es donde va a impactar y esperemos que positivamente... ...hay que entender que el problema de la... ...de la falta de urbanización en el país... ...es algo que tiene a Guatemala con un retroceso... ...en temas de competitividad... ...en temas de infraestructura... ...por lo que creemos que es sumamente importante... ...que estos proyectos de urbanización... ...se hagan lejos del área metropolitana del país... ...hay ciudades como Pexaltenango... ...la frontera con México... ...donde podemos generar polos de desarrollo... ...urbanizaciones... ...ciudades especiales... ...y los centros económicos con zonas francas... ...que nos generan oportunidades... ...no puede llegar siempre y cuando corramos... ...hasta ser un mecanismo... ...para generar menos pobreza... ...y menos migración en el país. ¡Suscríbete al canal!